y les canceló un momento, Shelly fue la encargada de juntar todo el cuarto de dos durante un mes ella la participó conmigo y me contigo no fue para ayudar, la otra maestra me canceló y tenemos todos los dos semanas de estar conmigo, ella no va a ser los seis días de estar conmigo la TBC no me puede arreglar los bases que ya tienen listos, que hizo lo que se pudo vamos a dar un fuerte aplauso a Shelly, que ya pagó bien duro la sexta vida ya pagó todos de aquí, Adesina Ruini, por favor pagó todos de aquí ya pagó todos de aquí ahora si todos con la copa arriba que dice a la una, a la dos, que dice salud felicidades a la idea un buen aplauso para la idea de nuevo y si importa no en este momento After erst volts Stop se 영 Cancer document FOR Obra Estar Este projected Based En 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!